Lorenzo ha sido un gran maestro y una persona muy inquieta con nuestro teatro argentino. Es una gran pérdida, una gran pérdida. Bueno, pero es el camino que debemos transitar. Ha dejado mucho cariño en sus alumnos, con los trabajos que hizo en su vida. Y eso a uno lo reconforta porque no fue una vida liviana, digamos. Siempre estuvo luchando por un teatro que diga algo con respecto a nosotros mismos, al Teatro Nacional. Siempre apoyamos eso. Hemos recibido mucho cariño desde ya. Nosotros, mi hijo Hilario y sus otros dos hermanos, Julián y Ana, estamos muy agradecidos en ese sentido porque hemos recibido mucho, mucho, mucho cariño y eso uno lo agradece con creces.